Desde Madera hasta el mundo, el rey ha llegado Ahora Luz, Cristiano, su historia ha comenzado Con un balón en los pies, sueños en el corazón Cristiano ha llegado con pura pasión Desde las calles de Madera hasta la cima del honor El mundo lo conoce, es un gigante en el ardor Cada gol es un grito, cada triunfo su fe El comandante en la cancha, no hay nadie como él Con fuerza y destreza conquista el valor El campo es su reino y el fútbol su canción Cristiano, el comandante, en cada gol hay un sueño El mundo entero lo sigue, en cada paso un empeño Desde la cancha a la pantalla, su historia se escribirá En un cristiano el rey del fútbol brillará Y aunque el tiempo pase, su legado vivirá Porque en cada jugada su espíritu quedará El comandante, el héroe, el ídolo inmortal Su nombre en la historia siempre será real Cristiano, el comandante En cada gol hay un sueño, el mundo entero lo sigue En cada paso un empeño Desde la cancha a la pantalla, su historia se escribirá En un cristiano el rey del fútbol brillará 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 Cristiano, rey de futbolidad Así es Cristiano, rey del balón El comandante del campo, dueño de la acción Ahora en un cristiano su historia contará Y en cada vidrio su pasión vivirá Cristiano, rey de futbolidad